Teníamos diferentes prioridades, que no era lo que yo buscaba, y ya está, pero estamos contentos los dos y muy bien. Estas son las razones con las que Elena Tablada explica su reciente ruptura con Daniel Arijita, con quien llevaba compartiendo su vida algo más de dos años. A pesar de estar muy reciente, no está cerrada del todo al amor. Es muy pronto, pero vamos, que yo esté abierta a lo que venga. Donde sí le va bien es en el ámbito profesional. Acaba de recibir un premio a su trayectoria empresarial. La verdad que recibir un premio siempre es una motivación para seguir trabajando, seguir creciendo. Y para lograrlo quiere... Que Edna siga creciendo, expandernos, aparte de complementos, pues introducir otro tipo de cosas como trajes de baño, ropa, etc.